Segunda de Crónicas 9. La reina de Zabá visita a Salomón. Oyendo la reina de Zabá, la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas y nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo la reina de Zabá, la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestres salas y sus vestidos y la escalinata por donde subía la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo el rey, ¿verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría? Pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto. Y he aquí que ni aún la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha porque tú superas la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y hoy en tu sabiduría. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente. Por eso te apuesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Y dio al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de especies aromáticas y piedras preciosas. Nunca hubo tales especies aromáticas como las que dio la reina de Zabá al rey Salomón. También los siervos de Irán y los siervos de Salomón que habían traído el oro de Ofir trajeron madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo el rey hizo gradas en la casa de Jehová y en las casas reales y arpas y salterios para los cantores. Nunca en la tierra de Judá se había visto madera semejante. Y el rey Salomón dio a la reina de Zabá todo lo que ella quiso y le pidió más de lo que ella había traído al rey. Después ella se volvió y se fue a su tierra con sus siervos, riquezas y fama de Salomón. El peso del oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro. Sin lo que traían los mercaderes y negociantes, también todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra traían oro y plata a Salomón. Hizo también el rey Salomón 200 paveses de oro batido, cada uno de los cuales tenía 600 ciclos de oro labrado. Asimismo 300 escudos de oro batido, teniendo cada escudo 300 ciclos de oro y los puso el rey en la casa del bosque de Líbano. Hizo además el rey un gran trono de marfil y lo cubrió de oro puro. El trono tenía 6 gradas y un estrado de oro fijado al trono y brazos a uno y otro lado del asiento. Y los leones que estaban junto a los brazos, había también allí 12 leones sobre las 6 gradas a uno y otro lado. Jamás fue hecho trono semejante en reino alguno. Toda la vajilla del rey Salomón era de oro y toda la vajilla de la casa del bosque de Líbano de oro puro. En los días de Salomón la plata no era apreciada, porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Irán y cada 3 años solían venir las naves de Tarsis y traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Cada uno de estos traía a su presente alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, almas, perfumes, caballos y mulos todos los años. Tuvo también Salomón 4.000 caballerizas para sus caballos y carros y 12.000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y tuvo dominio sobre todos los reyes desde el Éufrates hasta la tierra de los Filisteos y hasta la frontera de Egipto. Y acumuló el rey plata en Jerusalén como piedras y cedros como los cabraígos de la cefela en abundancia. Traían también caballos para Salomón de Egipto y de todos los países. Muerte de Salomón Los demás hechos de Salomón primeros y postreros no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahía, Silonita, y en la profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat. Reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel, cuarenta años. Y durmió Salomón con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar, robó a su hijo. Amén. Amén. Amén.